muy buena gente que tal estáis seguimos jugando al de ver si en el vídeo de hoy vamos a ir a por el trofeo de leyenda que consiste en matar pues a 100 jugadores así que vamos para allá estamos usando el machete pegajoso ya sabéis que este machete tiene una habilidad de pegar a los enemigos al suelo y la verdad que bastante bueno estas capas quitan un montón de vida el aceite mineral el biocombustible cuidado con el tío este aquí tenemos nuestra primera víctima wow y yo me quita la la kill el tío este ahí tienes vamos para allá está un poco loco pero qué hace que hace saltando desde ahí ahí tienes no sabe ni dónde está el tío este pero por qué ruedas en vez de bloquear o hacer algo si ruedas pues no vas a tener mucha probabilidad de escapar estás ahí en el arrinconado en la pared vale a ver sigamos antes pero por aquí arriba tengo gente peleando vamos a ir a por ellos tú 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 vamos a ver si los encontramos por aquí arriba aquí tengo una cabra en para que es muy importante gente coger los crípticos sobre todo las cabras ya veis que me puse con 3200 de de good points es una maravilla las cabras dan una barbaridad de puntos aquí tengo la seta corazón que me da 100 puntitos más ok nos quedan 8 me tienen que quedar como 2 o 3 no me fijé antes de entrar en la partida vale por aquí tengo guerras me voy a pillarme la habilidad un perfecto y completo un desafío los desafíos son muy importantes para subir nuestro pase y ambor y dónde estáis a ver la zona está también se cierra de nice pegamos al 9 y ellos tenemos dios le hemos reventado dios qué auténtica paliza si es que la habilidad de pegar los enemigos al piso está muy cheta dios está muy cheta porque encima no no la puede bloquear lo cual lo hace aún más cheta y son vamos a ver faltan 4 aquí los tengo amigo están muy tocados de hombre vale y ahí lo tengo perfecto mata a un jugador enemigo 100 veces ahora imagino cuando salgamos de la partida cuando ahí tienes ahí tienes cuando acabemos la partida seguramente no salte el trofeo que verá no bloquee ese ataque cuidado con eso pero si bloquee tío que dice el loco como mete esto tío cuando supera los 5000 de daño el arma pega muchísimo tío una barbaridad vale perfecto no me sale la pantalla llena de colores me quedan dos así que vamos a salir de aquí porque la zona está se va a contaminar en breves vamos 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 pues nada nos faltan dos y a ver si los encontramos vale pues aquí lo tengo va full de vida y también tiene el maquete pegajoso cuidadito cautión ok o lástima que el juego sea demasiado lento tío porque ahí lo hubiese pillado es una de las cosas que no me gusta de este juego que es muy lento tío vale ya perdido sus dos habilidades vale el de la katana no me preocupa porque parece que juega muy a lo loco y la katana es un arma que si no la sabes usar no te vale para nada le tengo más miedo al otro que a ese ahí tiene casi le golpeó a los dos tío a qué pena qué lástima me preocupa el otro dios partida intensa este dios es que me preocupa pero está posible vamos a subir mejor porque paso de que me salten que tenemos muy poca vida dios venga ya tío vale vale pues ya estaría mientras sea uno contra uno perfecto es mucho más fácil ahí lo pego nice y pum catapunchin pum este era bastante bueno las cosas como son se puso complicado la última parte de la partida pero bueno gente espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima que podamos ver ha 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 u died so easily o o o i o o o o o o o o o Gracias.